triunfamos en Las Vegas ay gracias a Dios Luis ese es el tema del día de hoy y digo triunfamos no solamente las tres personas que estamos aquí ahorita en pantalla don Pedro Nathalie sino que también el equipo completo en Cinco Acuario incluyendo también a todos los participantes que estuvieron ahí presentes ¿no? sí, 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 todos, con todos, todos yo creo que a todos les ha gustado lo que lo que ha pasado Luis porque ya gracias a Dios gracias a Dios, gracias a tu idea se hizo, se está haciendo famoso esto y lo importante es de que no solamente es una oportunidad para artistas sino que también para escritoras organizaciones negocios, lo de los parches, ¿cómo se sintió con el parchecito don Pedro? a ustedes se lo parcharon aquí ¿cierto? le puse un parche aquí atrás, no vayan a pensar otra cosa porque sí, todavía lo trae le dijeron que eran 12 horas nomás no, pero me dio tres le puse uno y se lo volvió sí, no, el otro el segundo que me pusiste parece que se me cayó ahorita en el baño life wave se llama, sí, sí sintió algún algún efecto don Pedro pues no, no te sabría decir pero a lo mejor sí a lo mejor sí me dio bastante energía todo el día porque la jornada de ayer estuvo bien pesada quiero que sepa sí, ayer antier don Pedro bueno, ayer fue el regreso o ayer fue el regreso ah bueno, pues todavía ando cansado es que andaba uno todo desubicado vea yo el día viernes espérame el miércoles cuando terminamos igual pensaba que era viernes o sábado quién sabe bueno, ¿y hoy qué día es? hoy es viernes viernes fíjate nomás se nos pasó una semana en Las Vegas no, y mire ayer andamos acá en Miami dice don Pedro sí ya ando perdido por todos lados no, en Las Vegas don Pedro no, pero aparte de todo pregunta Natalie que si andamos cansados la verdad a lo mejor sí pero el el resultado de verdad no nos hace sentir ese cansancio ¿por qué? porque es muy grato ver cómo hasta ahorita ha sido de gran beneficio para muchos participantes sí, porque mucha gente fue y yo miraba a todos muy emocionados sí sí sí, a todos los artistas muy muy contentos vamos a mandarle un saludo a Jenny La Leona y a quién más le mandamos saludos Luis mire a la muchacha que te hizo llorar Luis la la Verónica la ahorita ahorita voy a poner el nombre completo Verónica la chiquis don Pedro no, no es que hay que mencionarlos aquí mandarles un saludo a todos los que fueron con nosotros yo iba a hacerlo un poquito más después pero vamos a aprovechar de una vez voy a mencionarlos desde el día lunes saludo para Los Cervantes la banda inolvidable pura agua de la llave desde allá de Guadalajara el charro de la rosa blanca la dama brava la empresa de Life Wave la organización Healing Hearts Los Hijos de Barrón Marisol Guzmán Los Hermanos Rebeldes Verónica Escobar la chiquis cuidado Verónica Escobar la chiquis no, estén pendientes de ese video porque hijo de la o sea Jenny La Leona Banda Sierra Bonita Benita Quintana Polo Villa Talía La Modelo Banda Flores Morenos Banda Flores Morenas Evelyn Sotos Gabriela Orozco Noble El Blanco de Sinaloa Cornelio Reina Tercero Raúl Arenas Don Pedro de los Diablos Raúl Arenas esos saludos cordiales para toda la familia Arenas Sí Eric Casanova Compositor Juan Rincón Juan Rincón no se te olvide tenemos un trato con Juan Rincón ya estamos y ahí voy para allá Eric Casanova Ian Córdoba Banda Mexicana de los Bocanegra iba también ¿cómo se llamaba la cantante que iba con ellos? Blanca María Teresa María Teresa Mira Luis ahorita no te dirijas a mí a preguntarme nombres porque no traigo cabeza ni para mí ahorita anda en Miami Don Pedro Así es de que no Jennifer Farías Grupo Cierreño de Brandon Reyes Adamari Vigil y nuestro amigo precisamente el gran compositor Juan Rincón Juan Rincón que vea no yo no canto yo no canto no empezó a cantar y no espéreme sí mejor no cante porque nos apanta yo a todos andaba apantallando hasta Natalie también no 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 cuidado Alex Valdés el grupo LMT Leonardo Saavedra Freddy Torres Juanito Almionzuki junto con el Chaparro Chachaner que andaban haciendo mi hermano sí el hermano de Alicia Fonseca Yossi y su banda los nuevos originales del Bajío también tremendo grupazo el de los nuevos originales del Bajío Don Pedro Girasol Huerta y Cris Hernández así es que y a todos también un saludo a Eduardo que no sé qué plática tuvimos ahí y se involucró algo ahí salió una canción de Natalie con Pedro Rivera ahí y luego vamos a cantar y qué canta Pedro y Pedro y Natalie canta y yo soy artista profesional sí 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 oye Eduardo no quiere a Natalie yo creo que no don Pedro yo creo que no porque le digo este teníamos platicando en el camino y ya hemos grabado varias canciones pero cuando sale sale nada más la voz de Pedro Rivera allá como en un eco se oye me deja en un pedazo bien grande sin salir tengo que hablar seriamente con Eduardo le dije cuando grabó el primer tema yo le dije Eduardo ya tienes el máster ah era en serio me dice al estilo chilango verdad sí 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 oh y mire también sabe quién faltó nuestro amigo Mauro don Pedro del grupo Brindes también que estuvo presente con el grupo ladrón también sí una chulada una chulada de una chulada de podcast que hicimos Luis y luego ya para cerrar con broche de dinero que te llama que te llama la revista internacional sí sí Dorita yo cuando miré a la señora que nos ponía los libros y nos sacaba fotos y así no y así entonces yo decía esa señora qué trae no pues qué trae qué trae pues es que quiere estar cerca de Luis que no ves que le repitió a esta no es porque quiere escribir en tu libro pero ahí cuando lo dejes aquí estoy yo no a ver qué fue cómo dijo pues así vale no es porque qué dijo no no es porque oh que no ande no ando escribiendo rayando tu libreta no porque no porque quieras rayar tu libreta pero si ya no lo quieres yo lo agarro déjeme mandarle un saludo aquí a a pero ya se puede a eugin bravs uno aburren pues imagínense si lo aburrimos y ahí está ahí está está participando saludos gracias saludos por comentar la verdad que que es muy grato gracias de verdad a todas las personas que estuvieron colaborando que estuvieron grabando ahí con nosotros gracias también a la gran cantidad de personas que ya no pudimos don pedro porque eran exagerados si era mucho bueno es que a eugin que nos esté escuchando a él no le interesa porque como él no canta y no hace nada yo creo pero a la persona que les interesa nos estamos dedicando directamente saludando precisamente precisamente a las personas que nos apoyaron en el podcast de los famosos allá en Las Vegas usted ahorita don pedro ya es viernes son las 9.42 de la mañana pienso un poquito los últimos cuatro días y es como que se hubiera sido un sueño don pedro porque de repente pasa el tiempo sin que uno lo sienta si si se fue de volada la semana se fue de volada y yo creo que era miércoles hoy que día es hoy viernes pues nada más llegamos al hotel y a puro dormir que fue lo que más lo que más aprendiste yo aprendí tantas cosas que yo hacía tiktoks y yo pues nada más cantaba y los echaba nunca pensé que me miraba tanto artista entonces ahora que fui y que me dicen que todos me conocían entonces pues algo fue algo muy bonito como haz de cuenta que me quité una venda de los ojos ahora sí les voy a cantar más bonito se compromete uno a decir saben que si de verdad están gustando tanto por ejemplo aquí a Eugene que sigue escribiendo pues es porque le estás agradando y un saludo para Eugene entonces es muy importante precisamente eso el que motives y notes que estás motivando a otras personas no importa que tiren hate a final de cuentas es una responsabilidad por lo que se está lo que se está este sí ahorita me encargo ahorita me encargo entonces un saludo para Jorge Jorge Méndez el papá de los hermanos rebeldes que traen cada tres meses gracias por estar ahí siempre ay esos muchachos como cantan me gustó mucho la canción esa que cantaron la del instagram voy a hacer un dueto con ellos voy a quitarle la canción cuántos cuántos duetos crees que que vayan a salir derivados nosotros nosotros estamos valiendo grillo Luis porque mira Jorge Méndez le manda saludos nada más a Nathalie buenos días Nathalie ponlo otra vez por favor saludo señores señora Nathalie gracias por la invitación al podcast de Las Vegas los hermanos sí mira ahí ya no hay cintas Acuadio ya no está Luis ya no está Don Pedro ya no está Eduardo ya no está David ya no está David no no ya más Nathalie y mire mire ahí está el compositor Juan Rincón Nathalie es como una roca nadie la mueve de sus casillas eso es bueno pronto será una cantante profesional profesional no soy Juan Rincón gracias gracias Juan fíjese que la no sé si si percibió la gran cantidad de de artistas que estuvieron presentes allá en el en el en el mira Juan Rincón reconoce que los haters también cuentan sí claro saludos a toda la gente que nos odia la gente que nos que nos tengo una tengo una para Nathalie Juan Rincón mira tiene una canción para ti gracias mándamela yo te la canto este hay muchos artistas que fueron para poder buscar colaboración con con otros artistas y creo yo que también el poder eh hacer el podcast los famosos eh producido por Simps Acuario ahí en en Las Vegas eh sumamos don Pedro porque en algunas ocasiones yo miraba y escuchaba cantidad de personas ahí en el pasillo afuera sí haciendo sus tratos don Pedro también entonces eh aparte mire la junta de promotores tienen pues su mesa directiva su reunión privada y demás las personas que quieran ser parte de pues ahí ahí está disponible pero hay muchos artistas que van eh y no asisten a la junta de promotores vaya están ahí y hacen también sus negocios está el podcast de los famosos don Pedro sí que igual también eh hay muchos que no alcanzan a estar presentes porque no nos da el tiempo pero igual también ahí en el pasillito antes de entrar a la puerta ahí andan haciendo sus negocios y es bueno sí 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 bueno eh eh y precisamente va uno a la a la junta de promotores para relacionarse va más que más que nada ¿no? sí es eso porque no los van a no los no los no los reconocen o algo entonces ya como como quiera que sea vamos y agarramos eh gente gente que nos eh hay mucha gente que quiere que vayan a trabajar Luis nosotros no vamos me encontró un amigo ahí en las ahí en ahí en el pasillo cuando íbamos ya de regreso el primer día y me dio la dirección y el nombre y todo y que quiere que vayamos pero pues ya ves que a mí se me pierden los está hablé con Juan también se llama hay un Juan del Toro creo que es allá por ahí lo tengo no me acuerdo de dónde de qué estado es pero está él está muy interesado precisamente de de llevarlos para allá entonces a lo mejor es el mismo don Pedro porque andaba muy detrás de usted ok entonces también vamos a saludar al pariente Leonardo Saavedra y y al y al 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 oso al oso al oso que que me regaló una chamarra bien padre para que la vean mi gente no era chango no no era el oso es un chango ahí está vean nomás don Pedro y la mía también ya le voy aquí ya somos dos mire eh hay a a empresas que trabajan la serigrafía que la serigrafía es precisamente eso que hicieron el el ponerle el logo eh y hay trabajos que están hechos ahí al aventón eh uno nota la calidad de la de la chamarra don Pedro igual la la manera como está bordado y y está bastante bastante bien bastante bien si 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 bastante suave así es si es ayer ayer veníamos de regreso y llegamos ahí a Ross al Ross a Ross y ahí también déjenme adivinar a ver espérenme lo que pasa es lo siguiente eh Natalie eh días previos a ir allá al podcast lo famoso a Las Vegas obviamente fue a comprar un vestuario si cierto entonces el regreso de Las Vegas don Pedro pasaron otra vez a Ross para regresar todo lo que se utilizó cierto si porque yo quería ser auténticas a mi gente que me sigue que todos hacemos lo mismo y dije porque yo no y los hice para que ustedes se miren chicas como nos miramos regresando las cosas porque así es toda mi gente y hasta los zapatos se me lo lo regresé dije como yo no me lo voy a poner pues ahí te van Ross ¿para qué pusiste es tu público Luis? no yo a ver no 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 don Pedro yo no puse nada público o sea el video lo subió Natalie yo no y usted lo a ver a ver espérenme no el público es el que estaba opinando no que opinaras tú aquí no no como como es que empezó el teléfono a zumbar don Pedro ya zumba o sea de que queda ahora que otro video viral dije yo entonces ya voy y veo no que vean bien lo que hizo Natalie que el video de Ross dije yo bueno lo subió en el en el facebook en el ticto de don Pedro no en el ticto de Natalie tampoco el video ese ya anda rolando por cantidad de lugares no ya lo subió por todos lados aparte oye ¿no era en el de don Pedro? está en el de don Pedro pero también ya está en muchos otros lados también ¿por qué? porque pues de ahí se agarra don Pedro sí claro quiero aclarar algo es todo actuado igual el el restaurante de ayer ¿cómo se llama el restaurante don Pedro? caminada en todos ya eso fue aparentado sí tú dices tú dices ¿cómo se llama el restaurante donde fuimos ahí en Miami ayer don Pedro? Sadles 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 que es realmente en el velagio de Las Vegas sí sí entonces ahí fue donde precisamente se hizo el primer video de clases de etiqueta sí se me olvidó chicas que es para lo que no se debe hacer esa fue la intención sí número uno don Pedro agarraba con manos y le echaba le arrimaron un tenedor don Pedro y no dijo usted a mí me gusta con los dedos y le mordí la mano no mira es que hasta la sacó así porque ¿de qué se trata la vida don Pedro? de disfrutarla de divertirse sí el poder uno mismo colocarse una sonrisa en el rostro y si con lo que uno hace y a veces que de repente pueden ser cosas entre comillas inadecuadas pero si le da una sonrisa y le alegre el día a una persona pues ¿por qué no hacerlo? sí claro claro pues es que es la esencia de uno como ayer cuando veníamos caminando en el hotel como veníamos todos bien decididos y la patada a la puerta y tú también llegas y tocas Luis es que de verdad a ver y yo creo que por eso mismo uno no se cansa don Pedro ¿por qué? porque no está uno haciendo una sola cosa estamos haciendo varias igual uno trata de ser lo más formal posible pero no se puede no se puede o sea digo vaya Natalie bueno vamos a tratar de ser formales y muy pero no no se puede o sea y luego todavía se agrega Verónica la chiquis don Pedro ahí le encargamos a toda la gente que chequen el podcast donde participó Verónica la chiquis en esta próxima semana estarán ya todos los videos cargados don Pedro si todos que bien que bien que bien empiezan a hacer la edición le vamos a dar un montón todos para poder precisamente que en esta semana que viene salgan todos bueno yo creo que es lo mejor que puedes hacer Luis porque ya ves el barullo que te hizo el chachanegra ahí si ah no ese 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 va a ser bueno don Pedro ese va a ser bueno este y ya me dice no 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 les voy a echar a perder la la sorpresa mejor lo ven ya una vez que salga ya les voy a explicar que más hay detrás de eso don Pedro ok así es que ahí está tope cuquillo yo no lo vi este mire igual dispénsame tope arango tope cuquillo si dice les mandé mensaje para la entrevista y no me contestaron a ver yo vi el mensaje ya ayer en la tarde te hacemos una pero tope cuquillo encontró a Eduardo ahí abajo en la primera noche entonces es eso sabe que me voy para allá o sea este solo para el Francisco 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 Javier y su el trueno norteño no el cartucho cortado el cartucho no ni cartucho el cartucho norteño nomás cartucho cortado este si no nos perdimos de verdad de poder saludar a tope cuquillo y no solamente él estaba también Omar Omar Sánchez el Omi de allá desde Chicago que también este quería estar ahí con nosotros igual yo le dije pero no hubo espacio bastantes personas yo le dije miren si alguien cancela con todo gusto abrimos un espacio pero nadie nadie canceló con decirle a tope a Arango que ni a mí me alcanzaron a hacer mi entrevista en Las Vegas yo soy famosa soy artista y no me hicieron mi podcast me deben mi podcast si dice Pisces 2 gente tan corriente a poco quien dice de quien de quien estar hablando de quien están hablando porque de mí no van a estar hablando que no manden oye había mucha plática y de repente mirábamos a Natalie que le hacía así como que andaba esquivando las pedradas y luego ya después de todo y le digo ¿por qué hacías eso? no pues que es que las pedradas pues nunca nadie dijo Natalie nadie dijo que era es que yo si canto para subirse a un escenario hay que tener respeto y yo ¿a poco? 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 fíjese a ver creo yo que Luz 10 23 5 creo yo es de es de Chile dice no le da vergüenza estar de perigüeña perigüeña y no paga la sinvergüenza ese perigüeña es pediche si sabe que es pedigüeña o no si si pedigüeña si esa es una palabra que se usa en todos lados don Pedro no 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 en México somos pediches si no pedigüeña así le dicen a las personas pediches pero nosotros no somos pediches somos golleteros si 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 ahora miren déjenme aprovechar la oportunidad somos golleteros don Pedro somos golleteros yo ah no eso es nuestra palabra mire yo estoy haciendo lo posible para ya ve que ya veía yo mandado mi aplicación y pues me la rechazaron entonces también eso de lo como golletero estoy también practicando para que de esa manera me den mi título don Pedro déjenme aprovechar lo siguiente mire hay muchos no solamente videos sino cuentas falsas también que están una cosa es de que una medio de comunicación o ya hoy día también cualquier persona puede crear su canal informativo agarrar un video editarlo de una forma inadecuada para poder hacer ver mal a una persona y no digo que es válido pero vaya es parte del show aquí todo se vale y ahora la cuestión es de que en este caso de que estén haciendo ya cuentas falsas para de alguna manera o otra poniendo la misma foto de perfil y ponerle prácticamente el mismo nombre ya es un paso más allá don Pedro sí pero no hay una forma de castigo para eso o algo Luis bueno la persona esta yo creo que fue la misma Natalie que puso tu fotografía y sí nada más de todas maneras ahora está diciendo todo lo contrario pero no hay problema pero de todas maneras a la gente original a la gente que está con nosotros el el perfil de Natalie es Rodríguez Natalie como 36 ni un número más ni un número menos nada más número 36 y pues sí Luis no me vayan a correr de cintas acuario por todo lo que andan diciendo no el detalle es ese no de verdad hay que usar el sentido común no porque porque hay personas igual como JLo guión bajo L tú sigue Natalie y no pares con tus sueños exactamente vamos a mandar un saludo a mariscos los sitios el sitio de arriba el sitio de abajo y el sitio del medio a Giovanni que quiere que nos ofrece una 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 como se llama eso una charolona de mariscona una charolona quiere que vayamos allá pero que te parece si lo invitamos si sería muy bueno así de esa manera poder hablar más completo y poder explicar todas las las delicias que tienen en ese restaurante exactamente que venga pero que no se le olvide la charola la charola dice perigüeña esa palabra se ocupa en el rancho pero yo la había escuchado nada más allá del país de Chile perigüeña este no sé si también en todo lado no pero bueno es muy importante también don Pedro porque este próximo domingo estaremos en Aero José Antonio gracias don Pedro por el corrido gracias viva México eso si tenemos la gráfica de Ayrishas ahí la tienes cargada o no amor yo pienso que hacen las cuentas falsas para que me abandonen ahorita te la mando no 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 yo no te voy a abandonar ok este próximo domingo si en San Jacinto don Pedro yo en San Jacinto si de 12 a 3 de la tarde 3 horas 3 horas 3 horas no yo quería 4 agrego otras 4 para que de esa manera vayan va a haber fashion show va a haber diferentes personalidades dos de esas personalidades don Pedro quien cree que son no sé don Pedro Rivera y Nathalie don Pedro las espera ahí en San Jacinto y dale la dirección pon la gráfica ahí está ahí está dice un mirand green mire pasarela pasarela de quinceañera van a rifar un vestido va a haber descuentos paquete de fiestas y más sorpresas en Ayrishas Fashion House la dirección es el 166 al este de la calle main la suite 4 en la ciudad de San Jacinto ahora se espera chicas para sacarnos fotos y aparte para hacerles un tiktok y para que se ganen el vestido ahí si se lo ganan ya saben no pidan autógrafos porque Nathalie no sabe escribir así es que no lleven su papelito y su flujo que lleven un carboncito don Pedro para que para la huella así una huella no me puedes hacer una así como cuando ponen la huella pero con mi nombre Nathalie Rodríguez para más poner para estar estampando así me cansa la mano agradecerle don Pedro a el mandril el show de mandril ese día se van a casar don Pedro a lo que dijo el mandril que me van a vestir que me van a vestir de novia de las 12 a 3 de la tarde este próximo domingo ahí en la ciudad de San Jacinto en Arishas Fashion House así es que déjense caer la greña porque para poder precisamente hacer videos dueños de negocio don Pedro que aprovechen para que vayan hagan un TikTok y 50 mil vistas garantizadas exactamente vayan y hacemos TikTok chicas y van a tener muchísimas vistas yo me encargo de eso hablo con mi compañía de TikTok como ya soy reconocible ya soy reconocible irreconocible no no sé soy irreconocible un solo para la chancletera que anda haciendo ya tus videos de consejos de empresaria un saludo a mi amiga la chancletera oh si puso su listita también ¿cuál sigue? ¿cómo es? no se les olvide Natalia que acaba de decir que es irreconocible irreconocible para que vayan y la vean por favor ahí dice JLo ahí dice JLo Natalie la reconocible no 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 hey Luis traeme un diccionario tiene comprenme un diccionario mira que no has aprendido nada de Carlos Carlos nomás dice una palabra aquí lo googlea y lo googlea Luis Carlos ¿cómo se dice irreconocible o inconocible? es algo parecido para como a ver soy o no soy es muy similar para no pasar de apercibida ya ves el día de la quinceañera de la 69 no pase de apercibida yo no voy a ser no soy tan gris bueno hay tantas personas que de verdad hay que agradecer don Pedro también para y arriba Michoacán y arriba el arroz déjeme mandarle un saludo a Sabino García don Pedro Sabino gracias por la visita compadre bueno este es otro Sabino don Pedro también aparte para el Sabino que fue para allá Sabino García ese lambiscón que está leyendo debe decir lo que escribe la gente tal y como es el lambiscón yo creo que soy yo don Pedro no dijo a ver Sabino pues identifícame identifícame de nosotros tres no vamos vas a estar hablando es que si es la pedrada para Luis aviéntanosla a nosotros también que ponga los tres contra uno pon los tres porque aquí no más Luis no fíjese que igual agradecerle a Leonardo Saavedra porque gracias a él al trabajo que él realiza estará también don Pedro y Nathalie presente el día cuatro de mayo en la ciudad de Oklahoma ¿cómo dijo? cuando llegó dijo y que Nathalie que Nathalie que si va a venir Nathalie ¿quién es Nathalie? pocho oye él dijo el nombre del grupo que nos va a acompañar el grupo LMT don Pedro bueno no espérame sí es cierto sí él dijo hay que ponerte en contacto con él para que le manden la lista de canciones vamos a llegar allá y ni la lista van a tener en la mano hoy me pongo de acuerdo y no quiero errores entonces ¿se acuerda el nombre del casino don Pedro o no? ¿te acuerdas? ¿Ponky? no no entonces en el área de San Jacinto este domingo 21 estará don Pedro y Nathalie presentes para hacer tomarse fotos hacerse tiktok también es un lugar a erizas fashion house donde están abriendo su negocio don Pedro y es muy grato el ver como nuestra gente trabaja arduamente para poder ya tener su negocio don Pedro sí mi gente preciosa es por eso que a mí me gusta yo platico mucho con la gente que está trabajando ahí en las banquetas y que están con una máquina echando el estaco a la casa y todo eso me gusta platicar con ellos para mostrarles a todos ustedes cómo es que venimos los mexicanos nada más a trabajar mi gente preciosa somos somos gente trabajadora no le hacemos daño a nadie y ya les he estado diciendo que no tenemos que hacer cómo se llaman eso cuando hacen el montón de gente con banderillas y todo eso eso yo creo que no es necesario hacerlo porque nada más con que trabajemos nos portemos bien y no quedemos mal con nadie eso es todo lo que se ocupa mi gente preciosa trabajar para tu familia y ayer Luis cuando llego al arroz que me conoce una señora sí dije pero cómo que me conoces le dije si allá traigo el filtro y aquí lo que ven ok no te reconocieron sin filtro sí muchas veces también cuando pido el molde de cerrito siempre nada hasta la historia de la novia de Pedro Rivera sí y no traigo filtro ¿qué hubo? mire Isabela dice Lady Rose Lady Rose Lady Rose la van a decirle que nada de la Lady Rose Lady Rose ¿cómo se llama ella? Isabela don Pedro Isabela gracias gracias mija yo te dije amorcito no lo subas es mejor la novia de don Pedro Rivera Natalie hashtag Lady Rose bueno a este a este mundo venimos mi gente preciosa a saber vivir y gracias a Dios en todo lo que hacemos mira con ese deseo que cambié me dieron ropa mira ah mira trae su Harley Davison don Pedro de la devolución hasta la hasta camisa no y a ver qué marca Harley Davison don Pedro Harley Davison para todos los que manejan su moto a ver yo también traigo mi moto Harley Davison se devolvió el vestido los zapatos los zapatos blancos esos esos este apenas está en proceso o los blancos están en proceso como que no los quiero cambiar porque como son los que me han dado mucho que no pasen 30 días porque ya pasan 30 días ya no se puede regresar les voy a limpiar de la suela a ver don Pedro pregunta seria cuál no mira mira la señorita nos bajamos del carro y fuimos vamos al arroz cuando íbamos a medio camino me dijo híjole se me olvidó mi cartera igual que los que no quieren pagar la comida cuando va cuando va uno a comer se me olvidó mi tarjeta no traigo tarjeta entonces y ya le dije no no te pongo yo aquí llevo mi tarjeta ah pues llegamos allá y y ya empecé empecé a mirar el movimiento y ya busqué yo yo me voy a las camisas porque yo quiero camisas nada más para que la gente vea que porque ya ves ya ves como lo traen a uno que nomás una camisa roja y todo lo traen en contra de lo rojo sí así es de que estaba listo para pagar y qué pasó me traje ropa para Kenia ropa para Kenia todo eso de la devolución del del no pues si yo traía ropa cara de los la devolución del vestido brilloso y de los zapats el hombre está con su tarjetita para pagar y que cuando de repente le regresan dos dólares de cambio todavía le regresaron todavía hubo cambio ¿por qué no grabamos eso? hay que ir otra vez mañana compro otro hay otro video en el cual la primera ¿qué fue? fue la primera noche porque fue muy arduo el trabajo no sé fue la primera la segunda que estaba la persona de limpieza ¿qué pasó ahí? pues están hablando muy fuerte y yo como tenía el cuerpo todo cansado no mira ella es muy sensible entonces yo nada más cuando me levanto no hago nada de ruido o nomás le tiento tantito así o le digo ya 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 me voy a hacer el licuado entonces ya ya de volada despierta ella entonces como a las seis de las seis y media de la mañana estaban ahí con su ruido las muchachas y estaban contándose chistes yo creo en otra habitación entonces agarró se fue con el teléfono ya listo con el tiktok pero regañó oiga ¿por qué están gritando tanto? ¿qué no ven que estoy dormida? y luego ya ya volteó y le gritó cierro la puerta estamos trabajando después ya cuando voy a abrir la puerta que no podía entrar dijo mira ya te dejaron afuera por ver yo no 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 usted no la dejó entrar no 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 acuerdas que en los hoteles abres la puerta y te vas a te vas a te sientas o algo y se cierra sola yo no yo no que no fue ninguna mala intención si me puedo sacar una foto con don Pedro si no yo le digo a la señora no después quiero abrir la puerta y le digo ándale pues ábrame la puerta dijo el señor ya ves ya te dejaron afuera dice Magali Robles eso no es broma yo trabajé con un artista americano y siempre regresaba todo a Macy's ahí está y yo no soy americana soy mexicana ¿por qué no? es lo que les digo mi gente preciosa hay que aprender a vivir yo no sabía todo esto no te preocupes amor te daré clases están pidiendo están pidiendo que Nathalie haga un dueto con Kim Flores ¿quién es Kim Flores? Kim Flores es la esposa de Edwin Luna de la banda La Tracolosa que por primera vez en la historia don Pedro sacó un sencillo de tres canciones eh ella ¿sí? eh ¿sí? no pues es que ¿cómo puede sacar uno un sencillo de tres canciones don Pedro? pues es un sencillo un sencillo es un sencillo así es cierto pero puede haber sido mire a ver las personas de repente no 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 entienden el la magia de la mercadotecnia don Pedro es precisamente eso el llamar la atención voy a sacar precisamente es lo que está haciendo Nathalie mercadotecnia porque mira cuando le pregunté a ella María Rodríguez porque le me dijo le dije yo oiga oiga y ¿cómo se llama usted? dice María Rodríguez ándele ella se llama Nathalie Rodríguez a lo mejor son parientes dice ándele y usted está desafinada como ella ¿sí? digo ¿sí? como cuando me preguntaron Nathalie tú eres tóxica sí dice ya me hicieron el día hasta la comida se me enfrió por estar mirando de eso se trata porque igual vea este Juan Antonio Soriano anda pues ardido ¿no? dice es le pregunta JLo dice ¿eres hater o tienes envidia o es coraje? ¿por qué de verdad don Pedro las personas les da tanto coraje cuando ven a alguien que esté alegre disfrutando de la vida vaya ¿qué les hace usted? ¿qué les hace Nathalie? absolutamente nada les hacemos pero lo que sucede que esta esta es gente que tiene el 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 sentimiento más horrible del mundo la envidia Luis voy a llorar son personas que tienen mucha envidia mucho mucho coraje dentro de ellos porque ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos hagan un video igual como yo vayan al arroz vayan al arroz mire ahí le va a ver espéreme si hay personas que han a lo mejor son personas y algunos de ellos un poco frustradas en el buen sentido de que han tratado y no han logrado tener van y seguro no se los cambian pero es que como yo les he dicho toda la vida la suerte no es para cualquiera pero mire ok usar el sentido común si hoy día aprovechan de que va a estar en tendencia este video de Natalie cuando está regresando la ropa y el rost si van y hacen uno y ponen prácticamente la misma el mismo título ese video también va a agarrar muchas visas aprovechenlo si tratan de hacer cosas cosas reales cosas originales así por ejemplo en la cantada no traten de ser perfectos porque ahí se pierden muchos años se pierde mucho tiempo tratan de hacerlo en la forma natural y fíjense en lo que dijo ahorita Luis mercadotecnia mercadotecnia es lo que está haciendo Natalie que no sabe hacer las cosas pero las hace ella asegura que están bien porque ella es una artista profesional dice porque quieres hacernos sufrir más ya suficiente tenemos con Bad Bunny ¿cuál es la canción de Bad Bunny? pero acuerdas que fue el ganador del Grammy fue el compositor del año don Pedro también y no es broma don Pedro le dieron el premio al compositor del año por esa canción imagínate cuánto le costaría eso con la voz ahorita cuánto cuesta poner una estrella en Hollywood una lanita don Pedro por primera vez canté una canción la de me dicen que soy ¿qué? ¿y cómo agarró vistas? ¿cuál? con la que voy llegando al carro y usted cantando me dicen que soy mamón ni cómo ponerle aquí pi pero igual vamos que la cante don Pedro a ver cántala no podemos ponerle pi pero ni modo párate párate vamos a ver como algo de música don Pedro para que de alguna manera a ver si no les pongo atención ni muy poco les creo a mí me me cuidan los collares que traigo en el pecho ¿cuál pecho? pura mercadotecnia don Pedro la verdad son mensajes subliminales para futuros patrocinadores patrocinadores hicimos un tiktok y luego lo que traigo en el pecho para el pecho le dije cuidado porque te voy a quitar tus diez mil para la operación dice eso es suerte y depende con quien te juntes yo creo que no es suerte don Pedro todo miren a ver fue una friega de verdad el ir a Las Vegas no es nada más cuestión de ir y no es nada más cuestión de suerte es cuestión de ir y ponerse a trabajar y mucho y bastante ir con la disposición de hacer las cosas de hacerlo bien sin esperar algo muy grande que vaya a venir así que aquí con nosotros no hay un libreto no hay nada no se le aconseja nada a Natalie que es lo que va a decir nada nos dice Luis van a decir esto 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 otro lo que están escuchando sale de nuestra mente nada más nuestras ideas y también sale de los haters porque les tenemos que contestar de vez en cuando nada más como ese día que fui a Las Vegas yo pues yo voy bien a gusto y vamos sentaditas en la mesa era un dolor de espalda Luis nunca me había doliado la espalda y mucho menos todo el cuerpo fueron 12 horas de grabación 12 horas de grabación tres días creo que hubo que hubo un comentario ahí que te quería demandar ella quien sabe por qué que ya no eres la piedra del camino que es ahora es la tortura en la biblia dice el que quiera comer que trabaje pero así de fuerte también también Luis es el culpable de tanta mujer que viene a a solicitar pero dice si Natalie canta yo sí no pero me dicen yo sí canto a mí grábenme ok me puede mandar las redes sociales no 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 sé señora señora nos vemos sí ya me voy pero yo creo que yo sí canto yo sí canto a ella directamente le dicen o te le dijeron o a ella le dice la mañana me dijeron yo sí canto ahí sí que es mi patrocinador dice saludos soy la chiquis de Chicago me la pasé súper en su podcast eso chiquis chiquis un aplauso para la chiquis la chiquis Verónica de verdad que tiene un talento nato también don Pedro ojalá y pueda el público darle la oportunidad para que puedan disfrutar de verdad prácticamente ahí valió madre cantinflas sí 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 Luis estaba llore llore no es que es que si era no fue casualidad después yo me yo diría no 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 fue nada nada planeado cuando era de del sugardari sí oh ese fue otro es qué pasó este cómo se llamaba Freddy creo que fue Freddy Freddy Torres sí Freddy Torres él viene desde Guadalajara le pedimos que estuviera cantando varias este canciones y entonces la última oh traigo otra este cómo se llama el sugar daddy y luego lo volteó a ver usted don Pedro y Natalia empezó a reírse pero yo no sé si era una risa de ambiente o era una risa nerviosa o sea porque eso aventó aventó pero la enchicoteada este como ya me tienen traumada dice Marza Sánchez y esta señora no canta porque hacen fama con quien ya no está no sé no pues yo creo que el comentario está muy mal puesto porque no no sé a quién se refiere que ya no está y no cómo relacionar una cosa con otra no nos está haciendo absolutamente nada para copiar a alguien si Luis es que como ya me tienen traumada con esa palabra todos mis comentarios si o así si me dicen que mi sugar daddy lo dice no tú estás en otra plática acá en la plática esa acá de la de la cierto dice ganará a la que menos canta lo bueno que son sinceros si mire si lo que aquí tenemos en Cienso Acuario es precisamente eso somos sinceros don Pedro si somos sinceros y no buscamos a la persona perfecta buscamos a la persona con carisma y y vea que que bueno el 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 ser sincero don Pedro porque porque de alguna forma u otra eh a muchos artistas eh recientemente por ejemplo a la novedad norteña don Pedro eh nos da de verdad tremendo gusto el que hayan venido aquí al podcast famoso haber grabado y tengan ya su video ya con un millón de vistas don Pedro pues más gusto les da a ellos que a nosotros Luis claro claro entonces eh así como bien las personas comentan eh ese es el efecto que causa eh este tipo de trabajo don Pedro eh trabajamos con lo que tenemos en la mano sí sí ser ser originales no tratar de apantallar a alguien con con cosas que eh la la pantalla y la perfección no va eh eh es bueno muy bastante bueno pero también debes de tener algo de carisma para que para que la gente te acepte y aparte voy a hacer un dueto con ¿quién les? Yossi Yossi y su banda eh estamos viendo también la posibilidad de hacer algo con Jenny y la leona sería súper don Pedro ¿ya miraste todos los comentarios de Yossi y su banda? Sí 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 don Pedro o sea ahí me traen por los relos ahí le va y no se los vamos a explicar para que vayan a ver el video sí 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 para que vayan a ver en qué forma me trata me tratan ustedes mismos dice Sabino García y mire yo nomás poquito nada más vamos a tomar este tema ¿no? eh dice Nakali así tal cual ok Nakali ha dicho que ella canta mejor que Jenny Rivera eh esta es la cuenta que están que hicieron falsa ah ah bueno exactamente yo lo que pasa que en esa cuenta chicas que me hicieron yo la bloqueé yo bloqueé esa cuenta sí eh eh bueno igual el que la hayas bloqueado a final de cuentas no la no la va a desaparecer el problema es de que hay muchas personas como Sabino que se dejan llevar por eso eh como dijo a Pepe Velasco don Pedro eh edúquense lean un libro sí lean lean eh 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 edúquense y leen sepan leer el el perfil de de Natalie Rodríguez que es muy diferente al perfil de la otra señora le puso nada más un número un numerito más al 36 le puso la misma esa esa no es la original ya entonces si ella quiere hacer daño trata de hacerlo de esa forma pero nosotros somos originales no tenemos que copiar absolutamente a nadie eh gracias por recordar a mi hija pero no no nos estamos aprovechando absolutamente para nada ella es Natalie ella ella mi hija era Jenny Rivera dice Nayeli Díaz pues carisma será lo único que tiene porque talento no tiene eh qué bueno que tiene eh carisma por qué por igual los utilizo ¿cómo se llama ella? se llama Mayeli Díaz Mayeli Díaz lo único que necesitas para ser famosa es carisma mija si tienes toda la perfección si cantas bien si te ves bonita y todo y tienes una cara de perro ante el público nadie te va nadie te va a apoyar sí ese ese que del que tú hablas de lo que es carisma precisamente es lo que se necesita nada más para hacer lo que quiera hacer así es dice Oneida un dueto con José Torres estaría chido estaría bueno mira todavía falta que José Torres le acepte claro no 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 sé qué es lo que a qué se refiera precisamente otra vez Sabino García ¿no? Ahora entiendo por qué a Nacali no la aceptan no no sé a qué ¿cómo que no la aceptan? Dios mío de mi vida este Sabino yo creo que estás leyendo tú el perfil equivocado de Nathalie Rodríguez y te estás guiando por lo que dice el otro perfil el otro perfil lo que está tratando nada más es de hacer daño claro yo no sé de qué a qué se refiere también o qué video haya visto Vilma Castillo Don Pedrito cálmense como como que cálmense yo estoy bien ayer estábamos ahí en ¿cómo se llama el restaurante una vez más Don Pedro? Sadles Sadles en el Sadles de ahí del del Belagio en Las Vegas entonces dice Don Pedro estamos aquí en Miami oye pues se le va la onda a uno con tanto trabajo que le pones a uno no puede uno ni pararse para ir a mi y previo a eso yo no sé si ya subió el videíto del jardín Don Pedro este Don Pedro empieza a grabar aquí estamos en el jardín estamos en estamos en en donde estamos y luego me estaba viendo yo eso está muy bueno que empieza Don Pedro a grabar para hacer una plática con alguien ¿qué opinan de que no sigue Don Pedro? cámbiale la cámara pero por qué entre comillas esos errores Don Pedro porque de verdad se está viviendo y mucho sí bastante bastante eso es lo que me mantiene joven precisamente rían estén alegres no estén con la cara de chucho ante la gente gente bonita por favor muestren una buena cara a la a los malos comentarios a todo a todo lo que lo que venga en contra de uno de todas maneras no vas a ganar nada con enojarte contra esa gente dice Yaya he needs pero yo creo que dice she needs porque habla luego de her dice she needs to process to prepare her voice acting classes dressing her and how to act in public dice necesita preparar su voz clases de actuación de cómo vestirse y cómo actuar en público quiere decir que no debe de salir no no vamos a resumar vamos a resumar eso ella te está diciendo que no salgas al público si no estás preparada entonces donde me escondo no no primero tienes mira primero tienes que preparar tu voz agarrar clases de actuación aprender a vestirte y cómo actuar en público eso se está repitiendo cuánto tiempo tardaría don Pedro para que saliera me van a cambiar mi forma yo creo que ella agarró eso de la persona que que dijo ahí en el podcast de nosotros que para presentarse al público hay que tener respeto hay que tener y las me caí yo no me miraba de la mesa ¿qué pasó? me están aventando muchas piedras uno bueno uno bueno dice Ada85 buenos días Luis don Pedro y Nata buenos días ya dicen pregúntale a Nata ¿por qué no se peina? claro que me peino o sea ¿tú qué crees? ¿que esto no es un peinado? también cuesta la otra vez la semana pasada yo te peiné pues sí es una cosa que se miraba ahí sí se miraba bien mantecoso una pregunta a ver ¿en alguna ocasión sí afecta los malos comentarios? a mí no ¿por qué? ¿cómo se llega a ese punto de verdad donde uno le valga? porque yo hago un ticto ¿verdad? como el del vestido que hicimos al primer de oro subelo entonces yo lo aviento y ahí hace cuentas como yo me quedo aquí donde estoy y aviento y ya no vuelvo a mirar comentarios o sí leo como 10 comentarios pero casi nunca estoy dice Carmen Gloria García ponlo otra vez Carlos ahorita pones el de Juan Juan Rosado Juan ahí dice Carmen Gloria Aguirre Yañez lo lo van en primer lugar hay que van va con ve chica compadre no eres mujer no todo el tiempo le da le da vuelta para la izquierda sí 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 y ahí lo van eso va con con ve chica lo van a volver también va con ve chica mi baby a demandar don Pedro porque tiene la a la Jenny en ese cuadro aterrice caballero por favor qué dice en el logo mire señora señora usted debe de aterrizar y agarrar un poco de como dijo Luis lea un libro o lea algo en dos líneas tiene nueve nueve errores de ortografía aparte aparte de eso aparte de eso está muy mal el comentario porque acuérdese que antes de que Jenny fuera todavía una adolescente yo la yo la traía yendo para que aprendiera algo de algo de canto que tuviera la alegría de la música por dentro y yo he hecho esto desde que llegamos aquí a los Estados Unidos señora yo no puedo dejar una cosa que hice desde que empecé nada más por un comentario burro de usted así de que así de que ubíquese por favor Carmen Gloria Aguirre Yañas pero no mire como escribo caballero como que no como y caballero también va con doble L imagínese ya hay que leer otro comentario como que no voy a estar mirando como escribe todo el mundo la está viendo oiga mire el Juan Rincón don Pedro hacemos un dueto tengo la canción más o menos a la de Vicente y Roberto Carlos ay 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 Dios mío Juan mira Juan Rincón con todo el respeto del mundo escribe es muy hermoso muy bonito pero no te guíes ni en Roberto Carlos ni en Vicente Fernández lo hacemos tú y yo que barbaridad y la misma tonada pero de todas maneras lo hacemos yo estoy dispuesto Juan Rincón aviéntate los arreglos me los mandas y me pongo a ensayar y nos juntamos desde right now ¿cómo le haces para 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 tanto comentario? ¿tú te quemas todos los comentarios? no todos no todos no pero por ejemplo los que pone Carlos a mí sí me gusta contestarlos y no no estoy ofendiendo a nadie nada más le estoy diciendo por ejemplo a la persona que comentó eso tan horrible que 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 Jenny que el cuadro de Jenny si esto es lo que he hecho toda la vida y y no la estoy ofendiendo le estoy dando a saber lo que hemos hecho toda toda la vida para mantener a mi familia y el legado que estoy haciendo es para ellos precisamente y usted ni sabe lo que les voy a dejar me me quemo todos los comentarios casi todos ¿por qué? porque aprendo mucho de ello el poder entender el comportamiento de la persona para poder en su momento escribir intuitivamente ¿qué significa eso? contestarles de una forma adecuada con un llamado a la acción para provocar que vuelvan a contestar don Pedro ¿y qué significa eso? ¡quichín! sí contéstame todos crece el cheque sí crece el cheque Esther y lo vaya pregunta si se piensa casar el señor con ella bueno ese es un asunto de es un asunto personal y no es que uno decida si se quiere casar o no yo le he dicho a Natalie y a todas las personas que me hacen esa pregunta depende del comportamiento de cada uno no es no es una no es una contestación negativa ni positiva pero sí eso es se debe a cómo nos comportemos cada uno sí son malos comentarios son verdades no son malos comentarios son verdades y molestan o el mismo Sabino saludo para Sabino ya le dimos mucho a Sabino ¿verdad? pero bueno saludo para Sabino ¿qué habrá? Sabino bueno y por qué no lo ponen por qué no entra Sabino al podcast para que ponga el comentario ahí para que quede ahí para siempre sí sí ¿verdad? para que te inmortalice Sabino ahí está dice Natalie si eres prima de la diva de Michoacán pues si no lo puede negar si es es mi prima prima hermana prima prima de sangre Marilu dice don Pedro tengo una hija que canta pero no tengo idea cómo apoyarla ah bueno mire antes de que continúes Luis esta es una carrera muy 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 difícil y no creas que es nada fácil y nadie va a invertir un penny ¿es su hija? sí un penny en tu hija lo que debes lo que debes de hacer en primer lugar para pedir algo así debes dejarla que crezca y enfrentarla al público por todos lados como anduvo Graciela Beltrán antes de conocer a Pedro Rivera anduvo por todos los lados cantando en Aficionados y cantando aquí cantando allá ya cuando llegó con nosotros ya conmigo ya tenía tablas ya era una artista lo único que hice yo fue descubrirla lo mismo que hice con Chalino Sánchez yo soy el descubridor ¿por qué? porque él anduvo batallando por todos lados aquí en fiestas privadas y todo eso pero no era nadie cuando él me buscó a mí me buscó por lo que yo hice con Graciela que donde nos presentábamos ella llenaba los lugares entonces eso se llama descubrir los artistas ya son artistas no los hago yo si yo si yo hiciera los artistas ya hubiera hecho artista a Luis Ponce que lo tengo aquí o me hubiera hecho yo artista importante no el artista ya está hecho ya viene hecho y nada más se le da la puerta ¿en qué forma se descubre un artista? ¿cómo descubría Chalino? que inmediatamente que lo grabé que ya tenía un disco de él lo invité a una grabación y le hice el primer video nacional Luis para que vayan donde diga Tomás Campos búsquenlo en Google en YouTube y van a mirar cómo cantaba Chalino eso se llama descubrir pero los artistas ya son artistas dice pregunta Claudia 13085 ¿Lupe es su preferido? no 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 todos mis hijos son mis preferidos cada uno tiene su carácter pero cada uno tiene también su carisma tiene su forma de ser tiene su forma de tratar a la gente muchos muchos de los de las personas que están conectadas se dirigen a Juan con coraje porque creen que es el más malo y no no es el más malo es el que tiene es el más grande el que tiene poco más valor que todos nosotros pero tiene un corazón grandísimo un corazón hermoso así es de que no nos vayamos por lo que diga la gente mi gente preciosa y yo amo a todos mis hijos igualito dice tal cual don Pedro que Roxane Ríos ya está viejo ese señor yo pues claro que estoy viejo tu papá como estará mi reina que vas a hacer con tu papá con tu mamá cuando ya estén viejos lo vas a tirar a la basura que vas a hacer deberías de tener un poco de respeto porque tú tampoco te vas a quedar para ejemplo vas a llegar y hay pídele a Dios que llegues yo creo que no lo vas a lograr dice Janet la tóxica don Pedro usted sea feliz los malos yo soy feliz yo soy feliz yo los ignoro y por eso los contesto en esta forma les contesto con verdades esa persona que dijo eso que ya soy viejo ojalá que llegaras a esta edad mi reina porque llegar a viejo es un privilegio ya dice Paloma Negra los amo Natalie es bien chistosa nada le da pena no 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 tengo vergüenza dice Alvarado 95 saludos para todos desde Kansas tú échale ganas Natalie y no hagas caso mándame saludos mándame saludos don Pedro Alvarado 95 H Alvarado 95 H saludos cordiales desde Long Beach compadre Long Beach California Green 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 Ayes 87 Lara tengo un casino que quisiera que cantara área 323 864 6383 o envíe Green Green Jess Lara un mensaje privado aquí mismo en el perfil de Don Pedro y con todo gusto nos ponemos de acuerdo ¿Cómo se llama? Green Green Ayes 87 Lara Green Ayes 87 Lara envía envía o comunícate directamente al área 323 864 6383 y oacintasacuario música punto com así es ahí está ahí está el número de teléfono para que lo escribas por favor porque ya quiero ir a cantar te va a contestar ahí te va a contestar Luis Ponce es el que lleva las fechas de lo de lo bueno y de lo negativo así es yo recibo todo apoyando a Lupillo Don Pedro claro por favor mi gente preciosa apoyen a mi hijo en la casa de los famosos que gracias a Dios va muy bien por su carisma por su carácter por todo ahí es donde estoy después de mirar el carisma que no tenemos que ser perfectos en todo lo que hacemos nada más tener una sonrisa para el público ser alegres Fernando González 91 96 Don Pedro usted está apoyando a Natalie déjela déjela sola que lo haga por ella misma eso eso es imposible porque ella no esperaba esta carrera nunca nunca lo tuvo en su mente entonces yo para demostrarles a ustedes mismos de que de que de que soy un descubridor de talentos lo hago para que ustedes vean con quien están tratando que no son cosas que caen del cielo eso es tener una poquita de visión entonces yo ella ni esperaba eso el día que le dije a Luis que se parara el estudio la próxima semana porque iba a grabar Natalie todos se quedan sorprendidos porque luego dicen ¿qué? ¿por qué la va a grabar o algo así? entonces eso es lo que hago y no la puedo dejar así sola porque yo les he dicho varias veces ella no sostiene una canción sola la semana pasada cantó con un grupo ahí en la Alameda pero a ella le ayudó mucho la voz de la persona que le estaba haciendo la segunda entonces ella tiene que tener una voz en qué apoyarse para mostrar su talento ya después en el camino le voy enseñando cómo se hacen las cosas y ustedes van a ver a la artista próxima Natalie Rodríguez pregunta para Natalie de parte de Jelly ¿cómo se siente en este ambiente? me siento muy contenta y pues me siento muy bien yo apenas antier cuando me daba cuenta que todos los artistas miran mis tictos y mis canciones imagínate me quité una toalla de la cara así eso es lo que le digo a todos ustedes mis seguidores y haters y todos eso eso es tener carisma no es que sepa hacer lo que está haciendo pero eso es tener carisma pero por lo menos a ustedes ya los tiene en el cajón ya están ustedes ahí con nosotros gracias a Dios ahora ya que aprenda a cantar bien entonces si los va a tener con más seguridad así es dice Alvarado pues ya lo habíamos dicho saludos para todos desde Kansas ese lo habíamos visto me dijo una Alvarado era el iba a ir a Coslahoma pero no vayas a venir a Kansas no dijo nada el otro hater que dijo que la dejara sola no ya no deje ver ok este mire una vez más y por qué permite que la señora de Alvarado falta respeto ah ya se nos fue el de ese a su ex y se meta con la familia una vez más hay muchos ¿cómo se llama él? se llama la reina de los parches ok la reina la reina ese perfil que estás mirando donde crees tú que ella le falta el respeto a mi ex ella nunca nunca le ha mandado ningún ningún mensaje ni hablado ni escrito ni en redes sociales a mi ex ella tiene ella es una persona de mucho respeto y los que están haciendo eso son por ejemplo la que dijeron ahorita la prima de ella está la 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 diva de Michoacán y las personas que se dirigen así en contra de mi ex es son ideas de las personas de ustedes mismos que están viendo pero ella nunca ha mandado un mensaje inadecuado a mi ex entonces está muy mal ese comentario estás leyendo el perfil copiado así es ponen los comentarios ya nos vamos en dos minutitos para leer un poquito de ahí del facebook y del del este que se vaya a la escuela de canto estaría a ver mire hace ya unos añitos don pedro fui yo a la escuela yo grababa videos sí y dije bueno voy a aprender más entonces fui a la escuela llegué allá a la Melrose a la Melrose Melrose High School había clase de producción sí me corrió la maestra don Pedro me corrió la maestra me dijo Luis la verdad tú tienes ya el conocimiento básico tienes ya un negocio vas a perder el tiempo déjame Luis por favor que le conteste a Leti Logan antes de que me lo quite Carlos de ahí Leti Logan para que entiendas poquito la persona que se dedica a cantar lo primero que debe tener es carisma entonces con el carisma esa ya la puedo conseguir con el carisma esa ya la tienes no tienes que andarlo buscando el carisma viene con lo que te da Dios con la alegría con tu carácter eso te lo da te lo da Dios nuestro Señor el poderla ponerla a estudiar canto no le va a beneficiar absolutamente para nada nada más ponme un maestro de canto enfrente del público y te vas a dar cuenta que no vas a ver hacer nada exactamente nada porque como tiene mucho conocimiento él va a creer que todo lo sabe y no les va a caer bien a ustedes si los maestros de canto fueran los chingones supieran conquistar al público los chingones fueran ellos no los que andamos en la calle buscando oportunidades igual en su momento si el mismo público entre comillas demandará el que el artista don Pedro Natali vayan ofreciendo cada día una mejor forma de interpretar bueno si es posible sabes por qué Luis déjame le explico ese punto bien clarito para que lo entiendan ese don Pedro están tomando firmas en la alameda para derrumbar el maldito corral de piedra como ya 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 es imposible don Pedro ya no se puede tumbar bloquea bloquea me hace sujeto por favor Carlos no haces caso Carlos porque no lo has golpeado que él iba a contestar a ver a ver el poder irse mejorando ok 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 párale ahí el jefe mira 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 por ejemplo tú eres boxeador agarras un maestro bien fregón el mejor del mundo el maestro te enseña las técnicas dale un gancho aquí dale un un cruzado a la quejada y dale aquí dale en medio para que le llegue al hígado y todo eso esas son las cosas que te enseñan los maestros te enseñan las técnicas pero él no se va a subir a que le peguen los madrazos al ring claro el que lo va a recibir eres tú tú tienes que ver cómo te vas a defender es lo mismo en la cantada lo que el maestro le va a enseñar en la cantada a Natalie no le va a servir porque no va a ser el que va a cantar le sirve como técnica cómo respires cómo te dirijas al público párate al centro párate a la izquierda párate allá y dale vuelta y le cantas a los de arriba esas son las técnicas que enseñan los maestros cómo respires cómo a qué tiempo a qué hora entras a la a la cantada tienes que seguir la tuba el bajo para que vayas guiando sa 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 eso te enseña el maestro no te enseña a cantar y uno mismo entiende la función de uno mismo en este caso de inicio don pedro está cantando Natalie lo está acompañando y don pedro y Natalie también agrega otra función arriba del escenario que viene siendo el ambiental la alegría la alegría exactamente eso eso es lo que les estoy diciendo el carisma ya les dije que Natalie ella no sabe si va cantando en primera en segunda o en tercera o en reversa yo tampoco no tengo ese conocimiento no sé si va cantando en primera segunda o tercera lo que sé es que se oye bonito y nos alegra a todos por eso es que es artista pero Natalie no sabe lo básico no sabe ni do, re, mi, fa sol claro que no y para qué quieres saber eso a ver tú que lo sabes a ver ponte a cantar letty letty Logan déjeme mencionar algo don pedro la misma práctica por ejemplo ahorita Natalie a final de cuentas a cualquier lugar que vaya ya sea con mariachi con banda con norteño en qué tono vas a cantar el corral de piedra sol ya sabe que es sol bueno pues ya lo sabe porque aprendió igual que yo porque yo la anduve regando un montón de tiempo y de repente cuando le atinaban a mi tono decía en qué tono la tocaste del sol órale apunta y ya voy haciendo mi listita pero ella todavía no sabe en qué tono canta el este cómo se llama cuando vamos a cantar la baraja de oro ella no sabe bueno lo quieres escribir o qué yo me lo aprendo una memoria tan perfecta voy a jugarme un albur con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿alcanza a leer desde aquí el de allá don Pedro? sí a ver pues vaya es al toro por los cuernos don Pedro sí ¿verdad? pon el de el último que hay y con eso nos vamos a ir bueno el penúltimo ese cherry shop mira cherry shop eso fuera una bendición fuera una bendición pero pero a mi edad yo creo que yo creo que haría sufrir a ese niño pero haría muy feliz a Natalie así que de cualquier manera si quisiera si quisiera yo tener un hijo con Natalie pero no es posible ya hemos estado pensando la idea de cómo cómo lograrlo y precisamente tengo una una cita con el urólogo creo que esta semana o la otra no recuerdo ahí viene la fecha el 19 creo de abril no más o menos el 19 de abril tengo una tengo una cita con él y ya les he preguntado y me dijeron no se puede no se puede ¿cuál es la razón? no me la han dicho pero no se puede lo que quiero decirles es que estoy perfecto de 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 ese de ese estoy perfecto en todo como hombre estoy perfecto en todo en todo ese ¿cómo se ¿cómo se llamará eso? pues en esa función don Pedro sí en esa función exactamente mientras mientras por si no hay que seguir practicando dice don Pedro dijo Juan Carlos oh my god y luego tres doritos después me tiraron allá en el hospital y híjole ¿a quién hizo eso? eso es ilusión a los fans don Pedro y digo fans porque sí se la ven mire yo yo creo que así como estaba yo con Verónica la chiquis ese día yo duré como dos horas todavía riéndome don Pedro es que sí se la aventaron buenas así tal cual era ¿cómo era? este vejillo yo todavía que no sé qué a mí échenme cualquiera tres doritos después y no estaba en la camilla pero Juan Carlos no Luis pero estaba débil yo estaba débil ese día estaba débil tú también tú también fuiste un día con tú también fuiste un día con mi doctor con ese y tú ibas igual no no todo don Pedro mire aquí el detalle es el siguiente ¿y por qué no explicas a la gente esto? es que el ingenio don Pedro el ingenio de repente de la gente sí aunque haya sido con mala cizaña don Pedro a veces sí los comentarios o los videos que hacen sí le sacan una risa la verdad o sea te hacen feliz sí como a Juan Carlos así es dijo Juan Carlos oh my god y luego sale de los tres doritos sí sí tiene todo ¿quién fue el que puso ese? el de los tres doritos para buscarlo sí te lo voy a mandar para que vea para que no una buena se va a reír don Pedro porque si es todo bueno ya nos damos hay muchísimo que hacer gracias mi gente nos vemos mañana el lunes mañana es sábado mi gente preciosa gracias por conectarnos no está igual de desubicada que el día que le dije que iba a grabar estaba desesperada porque ya voy a llegar fíjate me estaba bien contenta después de dos horas dije pero si mañana es sábado vamos a grabar mañana mañana es sábado ándale no trabajamos ni sábado ni domingo sí sí vámonos gracias tiktokeros saludos espero que ahí me disculpan somos francos aquí decimos las cosas como son y yo no nunca ofendo a ningún a ningún hater ni nada pero si hay veces que los comentarios que hacen son muy malos y muy mal hechos con jenny y con todos mis hijos en esto los crecí a ellos en este negocio y no por un mal comentario voy a cerrar mi compañía nada más para tener contento a uno o dos ahí está ok mi gente bonita Allá ¡Gracias!